A veces repaso mis horas aquellas cuando eras estudiante y tú eras la amada que con tus sonrisas repartías estrellas a todos los mozos de aquella barriada a las noches tibias, a las fantasías de nuestra veintena de abriles felices cuando solamente tu risa se oía y yo no tenía mis cabellos grises y vamos del brazo y tú suspirabas cuando muy cerquita te decía mi bien ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata nos besa la sien al raro conjuro de noche y reseda temblaban las hojas del parque también y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa que ha perdido la risa, que ha perdido el color la princesa está pálida en su silla de oro, está mudo al teclado de su clave sonoro y en un vaso olvidado se desmaya una flor que duendes lograron lo que ya no existe, que mano huesuda fue hilando sus males y que penaltiva hoy me ha puesto triste, triste como el eco de las catedrales ya sé, ya sé, es la novia ausente, aquella que cuando estudiante me amaba que al partir un beso le dejé en la frente porque estaba fría, porque me dejaba íbamos del brazo y tú suspirabas cuando muy cerquita te decía mi bien ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata nos besa la cien al raro conjuro de noche y reseda temblaban las hojas del parque también y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén y tú me pedías que te recitara entonces yo ¡y pienos de padre! ¡y ten minuto! que también se recitara y se dirigia Gracias.